Bienvenidos a una nueva edición de Presidencia del Día. Este jueves la jefa de Estado, Michelle Bachelet, asistió a la 14ª versión del Día de la Competencia, organizado por la Fiscalía Nacional Económica. Podemos decir con orgullo que hoy Chile tiene una Fiscalía Nacional Económica fortalecida y un sistema antimonopolio de nivel mundial, porque competencia es sinónimo de vigor y buena salud en nuestros mercados. Y ese es el panorama que hoy estamos fortaleciendo juntos. Si desea más información, usted puede encontrar en nuestro sitio web las imágenes, discursos y fotografías de todas las actividades que realiza la Presidenta. Además, puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Que tengan muy buenas noches.